¿Siempre estás en búsqueda de más? Sigue explorando el camino del conocimiento en el Instituto Politécnico Nacional. Tu pasión, llévala a otro nivel. Especialízate y desarrolla nuevas habilidades. En nuestros posgrados, puedes obtener expertiza en tu campo y hacer una diferencia en cualquiera de las tres áreas del conocimiento. Ingenierías y ciencias físico-matemáticas. Egresadas y egresados que han destacado a nivel mundial y son parte de la plantilla docente. Ciencias médico-biológicas. Equipos con investigaciones innovadoras que han establecido cooperación internacional. Ciencias sociales y administrativas. Especialidades con alta demanda en el mundo que abren oportunidades laborales. Afina tu pensamiento crítico y analítico. Gestiona tu tiempo. Crea propuestas que aporten a la humanidad. Tu proyecto. Nuestro proyecto responde a las tendencias educativas sin perder el sentido social. Siempre con la mira en impulsar a esta gran casa de estudios hacia la internacionalización. Expande el conocimiento y la técnica al mundo. Explora. Hazlo con nosotros en el Instituto Politécnico Nacional. La técnica de estudios sur la cleta. El acq. 37. Lacka. 3. La técnica.